Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierda de ninguno de nuestros contenidos. Se acabó la espera, Yaelin y Anuel revelan el sexo de su bebé y con esto confirman el embarazo. Tras varios meses de rumores, finalmente Yaelin, Lamaz, Viral y Anuel confirmaron la noche de este lunes durante una celebración que esperaban a su primer hijo juntos luego de contraer matrimonio el pasado mes de junio. Anuel fue el primero en revelar la noticia ante sus millones de seguidores en su cuenta de Instagram cuando publicó un video en el que se ve besando a Yaelin mientras le toca el vientre. Además, confesó estar feliz de recibir a su primera criatura junto a su esposa, quien más tarde tuvo la responsabilidad de decir que su primogénito será una niña. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 La dembocera dominicana se mostró emocionada y agradecida con Dios por darle lo que siempre pidió, por lo que se define como la mujer más feliz del mundo, ya que también explicó que su deseo era formar una familia con el hombre que ella ama en verdad. Previo a esto, Anuel adelantó que su hijo Pablo está feliz de saber que tendrá una hermanita y que viajará hasta Miami para celebrarlo en familia. ¿Cien mil? ¿Cien mil? ¿Verdes? ¡Hembra! ¡Hembra! ¿Para qué tú vas? ¡Hembra! ¡Hembra! ¡Usted está como muy orejeado! ¿Acaso esta sería la tercera criatura de Anuel? Se recuerda que además de su hijo Pablo, la modelo colombiana Melisa, una presunta expareja del puertorriqueño, se convirtió en madre de una bebé cuya presunta paternidad le atribuye al artista. De acuerdo con la cuenta de Instagram de Melisa, la bebé tiene el apellido de el cantante. Si bien Anuel no ha reconocido públicamente la paternidad, el programa de El Gordo y la Flaca de Univision mostró el pasado marzo una prueba de paternidad prenatal que señala como un resultado de un 99.9% que el padre es el artista puertorriqueño. ¡Gracias!